Catalogada como la primera agencia de marca, la concesionaria Nissan abrió sus puertas en Tulum con la creación de dos empleos directos y otros 50 de manera indirecta, según dio a conocer la gerente de la sucursal Graciela Zagrero. Detalló que este proyecto de la sucursal en Tulum se inició desde hace varios años. Se empezó de cero, desde los permisos hasta las negociaciones con Nissan Mexicana, porque no es parecido a un restaurante o un hotel. Y es que en los cinco meses que llevan operando en el municipio, las ventas van aumentando. Es una plaza que se puede explotar porque hay comunidades como Chemuyil, Acumal y Carillo Puerto a quienes se les puede atender. En representación de la presidenta municipal, Romualda Tzul Kamal, asistió la primera regidora del municipio, Lenín Jaquelín Pérez Salazar, quien felicitó a los inversionistas.